hola con todos, voy a explicar como funciona el tablero de ajedrez en excel que he preparado este tablero, los colores, esto es algo simple, simplemente los formatos uno coloca la T, ejemplo de la torre y se marca las posiciones donde puede ir esta torre si hago la T del caballo, se marca las posiciones donde puede ir el caballo escribo la A del alfil, similar a lo anterior pero con los movimientos del alfil la reina, donde puede ir esa reina y el rey, donde puede ir este rey ¿cómo lo hace? utilizando algunas fórmulas sencillas y un poco de creatividad y de eso vamos a hablar esta parte de acá es sencilla, así que la voy a copiar a una hoja en blanco que tengo por acá cambia un poco el tamaño ahí está mejor a ver, acá tenemos unos contadores del 1 al 8 son los cuadros del tablero de ajedrez, es 8 por 8 cuando escribamos una T significa que es una torre cuando escribamos C es un caballo, A es un alfil, R es una reina RE es el reina muy bien, esto se está grabando y ahora empecemos vamos a marcar acá y vamos a poner la torre ah, esto de acá, estas columnas indican cuenta la cantidad de veces en que se ha escrito la letra por ejemplo la T se escribe una vez la torre y por acá similar también es un contador nada más y también verifica si se ha escrito la R de la reina porque el movimiento de la reina es la suma de la torre más el alfil y si es que aquí hay un 1 acá también marca 1 cosa que al final no tengo que estar buscando los movimientos de la reina sino que simplemente cuando ha marcado la reina suma lo que ha hecho la torre más lo que ha hecho el alfil la columna de la torre más el alfil acá es para el caballo y este es para el rey ¿cómo lo hace la torre? de esta forma sumo esto más esto acá le pongo referencia absoluta a la Q y referencia relativa a la columna 16 luego grabo marco esto para acá una columna más ahí está ahora sí 6 y 8 escribo acá una T y me marca con unos la T voy a quitar acá un formato que había puesto en el juego anterior para que todo sea ver desde cero borrar reglas seleccionadas ya está ya tenemos el movimiento de la torre ahora vamos a hacer el del caballo el del caballo lo hago de esta forma si esto es igual a C si si esto es igual a esto acá acá también son las posiciones donde puede ir el caballo el caballo el caballo si si alguno de esos es este es verdad es para colocamos la O ahora grabo para y escribo por ejemplo las que del caballo y acá me escribe donde puede ir ese caballo ahora ahora nos vamos al movimiento del alfil el del alfil lo vamos a ayudar con un par de cuadros más lo que trata acá es de poner números diagonales y como lo voy a hacer de esta manera esto le pongo referencia relativa acá referencia absoluta para relativa para la D y copio hacia acá acá hago lo mismo empiezo desde acá igual también referencia referencia relativa para acá ahora si tengo diagonales números diagonales así y números diagonales así ahora tengo que buscar la intersección como lo hago suma producto de esto por esto más suma producto esto por esto muy bien uy algo salió mal algo salió mal suma producto acá así bien un pequeño error ahora copio esta fórmula para acá y le cambio solo esto de acá para que empiece con el de arriba muy bien ahora busco si esto referencia absoluta es igual a esto escriba uno de los puntitos cero y si esto referencia absoluta es igual a esto escriba uno de lo contrario cero ahora lo vamos a probar escribo la y me hace el movimiento del alfil aquí nos falta el rey el rey con su movimiento de uno en uno lo vamos a hacer igual al caballo si este es igual a re entonces acá va la o también me estaba olvidando si esto es igual a eso si esto es igual a esto esto igual esto también lo mismo con esto esto de acá y esto de acá si eso se cumple en alguna de los casos es uno de lo contrario es cero copio y voy a escribir por acá para comprobar que funciona ojo si funciona también entonces voy a sumar todos los movimientos se pasó acá pongo total sumo más esto más esto más esto esto y aquí voy a poner un formato condicional en nuestras reglas nueva regla escojo la fórmula si esto es igual a uno que coloque este formato esto es oscuro muy bien ahora el de acá si esto es igual a uno que coloque un color un poquito más bajo así ahora copio este formato acá este de acá lo copio acá y los copio todos uy me pasó me falta uno ya ya está ahora por ejemplo escribo la T y me marca el movimiento de las torres escribo la C marca el movimiento del caballo escribo la A me marca el movimiento del alfil escribo la R de la reina donde puede ir la reina IRE del rey donde puede ir el rey interesante me despido hasta pronto lo que lo que nos lo que le es es que se se me lo que se